seguro has escuchado que la naturaleza es cruel e inmisericorde y esa frase tiene mucha de razón, en ella se puede encontrar lo más bello, pero también las cosas más horribles que puede hacer un ser vivo con el fin de sobrevivir, que puede recurrir a cualquier acto para lograr su objetivo y si bien muchos ha dicho que el ser humano es una máquina que genera miseria y puede generar que otras personas pierdan la fe en este mundo, existen especies que pueden realizar el mismo efecto, pero en su defensa se puede decir que ellos no presentan conceptos como ética, derechos, leyes y demás que el ser humano ha creado para llevar una sana convivencia, una de esas especies que ha logrado tal efecto es el carpintero de guila. es una especie que se encuentra distribuida en el sur de los estados unidos y al norte de méxico, en los estados que componen el desierto de sonora, como arizona, nuevo méxico, sonora, california, baja california norte y sur, en matorrales que están predominados por cactáceas de saguaro o de mezquite, donde crean sus hogares. son aves de la familia de los piscidos, caracterizados por presentar pies cigodactilares, es decir dos dedos hacia el frente y dos hacia atrás, muy similar a los citácidos, esto les permite sujetarse en las ramas y troncos con mucha más firmeza, además de caminar verticalmente mientras escalan árboles. son aves desérticas que miden unos 25 centímetros de longitud y con una cola que puede llegar hasta unos 20 a 25 centímetros y una envergadura de 40 centímetros, cuando estiran sus alas de punta y con un peso de tan solo 68 gramos. su plumaje es de color pardo, desde la cabeza, pecho, quilla hasta la rabadilla, mientras que sus alas presentan un patrón ashebrado, de blanco con negro. su dimorfismo sexual radica en que los machos adultos forman en la parte superior de la cabeza un gorro rojo. son aves con picos puntiagudos y afilados de color negro, compuesto por 3 capas, con los músculos de la cabeza y el cuello muy fuertes que les permiten resistir el impacto y generar energía de tensión para golpear un objeto contundente como la madera u otro material con la misma dureza. son aves diurnas que se comunican con otros congéneres y marcan su territorio de 2 formas, la primera es a partir de vocalizaciones y la segunda una manera particular, es que a partir de los golpeteos que realizan con el pico, mandan mensajes a otros congéneres, muy similar a la clave morse, sonidos que son largos y constantes. esta medida también les sirve para identificar donde hay una presa para poder alimentarse de ella, principalmente comen larvas e insectos, pero son omnívoros, para atraparlos primero realizan un golpe en algún cactus o árbol y donde detecten que hay una galera creada por cierto invertebrado, procederá a picotear hasta realizar un hoyo y por ahí meterá su lengua para sacarlo y comerlo. dependiendo de la temporada pueden comer frutas de cactus, muérdagos y se llegan a robar las croquetas de los perros de las casas adyacentes a sus territorios. pero también tienen el hábito de comer carne de otras aves, sobre todo los polluelos de otras especies, donde con su pico golpean la cabeza hasta matarlos y exponer su materia gris para comérsela, esto lo realizan sobre todo en temporada de cría de otras aves y se piensa que lo hacen para alimentarse y mantener una población baja de otras que puedan competir contra ellos. su reproducción ocurre 2 veces al año, donde el macho realiza un nido en un cactus sanguaro a partir de realizar un hoyo lo suficientemente grande para que se pueda introducir, pero lo deja un tiempo para que se seque el interior, a partir del endurecimiento de la savia, el cactus sane y su interior se vuelve un lugar ideal para criar, que puede tardar varios meses. son monógamos donde se reproducen con su pareja durante toda su vida, aunque en ciertas condiciones pueden cambiarla, la hembra ovoposita de 3 a 5 huevos que incuban ambos padres durante un periodo de 14 días, sin la necesidad de un sustrato en el piso del nido y los polluelos son alimentados de lo que los padres le proporcionan durante 3 semanas, desde insectos hasta cerebros de otras aves, ya independiente de su descendencia, abandonan ese nido y es utilizado por gran parte de la fauna del desierto, como búhos, cernícalos, otras aves y algunas otras especies. su promedio de vida es de 7 años, donde sus depredadores se centran en el halcón peregrino, los cernícalos, que es el halcón más pequeño del mundo, llegando a un tamaño menor que el del carpintero de guila, zorros, coyotes los comen cuando están en el suelo y el lince rojo se puede subir a su nido, evitando espinarse y sacar a las crías. en cautiverio viven hasta 10 años, donde se llegan a adaptar cuando se iguala a sus condiciones, sobre todo si presentan un cactus similar al que tienen para anidar. se encuentran bajo el rango de preocupación menor, su población es estable, pero ha disminuido por el crecimiento urbano, pero demuestran una adaptación al meterse en las casas a comerse la comida de las mascotas, pero uno de sus mayores problemas es la competencia que tienen con el estornino europeo, que compite con ellos por los nidos que realizan hasta el punto de matar a las crías o romper los huevos para alimentarse y poner los suyos para que otra ave los crie por ella, cosa que desequilibra este entorno ya que son animales introducidos. esta ave aunque parezca un asesino despiadado, cuenta con varios roles importantes, el primero ayuda a mantener sanos los árboles debido a que mata a las plagas que los carcomen por dentro, además de que sus nidos son utilizados por otras especies para criar, nidos que no podrían hacer a no ser por este carpintero. esta especie se podría utilizar para mantener sanos los árboles frutales, que se lleguen a plantar en su hábitat, con ello las frutas que den estén más sanas, además de que ayuda a polinizar cactus, los cuales se podrían comercializar cuando lleguen a un tamaño adecuado. un animal zombie que tiene un comportamiento atroz en cuanto a estándares humanos, pero hay que recordar que no ven la vida como nosotros y cumplen una función de arquitectos para otras especies, eso es el carpintero guila. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Chau! Chau!